Con los últimos acontecimientos del manga están surgiendo muchísimas incógnitas respecto al arco de Elbaf. Muchísima gente está pensando ya que vamos a entrar de lleno en él, y es normal debido a la importancia que se le está dando últimamente a los gigantes en este nuevo arco, y todos llevamos muchísimo tiempo queriendo ver cómo es. No es en vano que hace un tiempo Ichiro Oda nos mostró también al príncipe de Elbaf, un personaje a día de hoy completamente misterioso en realidad, donde nos han explicado muy poco sobre él, pues sabemos unos pocos detalles sobre este misterioso personaje. No obstante, vamos a intentar descubrir qué es lo que nos dice la obra sobre este, y a especular cuánto protagonismo podría tener en un futuro próximo en la serie. Es por eso que hoy os he traído este vídeo para intentar averiguar qué papel tendrá Loki en este manga, qué nos dice Ichiro Oda sobre él y sobre todo, quién es este realmente. Y todo esto es lo que vamos a intentar resolver. Pero antes te pediría que te suscribas al canal y actives la campanita en todas para no perderte contenido, ya que más del 70% creéis que estáis suscritos si no lo estáis. Además, mi meta es llegar a los 100.000 suscriptores, y gracias a vosotros lo estoy consiguiendo. Dicho esto, ahora sí que sí, continuemos con el vídeo. Loki, un personaje que nos presentaron en el capítulo 856 del manga. Hasta ahora solo se ha podido observar a Loki mediante una silueta, pero al ser un gigante posee un increíble tamaño, así como un cabello largo y rizado y una corona y capa encima de su cuerpo. Un personaje la mar de misterioso, además de dar bastante cringe al verlo, pues solo hay que mirar esa sonrisa maquiavélica que tiene. Loki se encontró una vez con una de las hijas de la familia Charlotte, Lola concretamente de quien se enamoró a primera vista. La madre de Lola, Charlotte Lin Lin, arregló un matrimonio entre ellos dos con la esperanza de aliarse con Elbaf. Sin embargo, Lola terminó escapando debido a su deseo de casarse con alguien a quien realmente esta amara. Debido a esto, Big Mom intentó reemplazarla con su gemela Chifón. A pesar de esto, los gigantes se dieron cuenta del engaño y la boda fue cancelada, comenzando con una gran enemistad entre ambas partes. Un hecho bastante gracioso a mi parecer, pero que sin embargo creo que tendrá gran importancia, pues realmente que Oda nos mostrara a este personaje no puede ser casualidad, ya que hemos visto a lo largo de los años cómo ha ido jugando con este tipo de cosas, aunque es verdad que a veces no ha resuelto nada. Sin embargo, creo que en este caso sí que lo hará, pues hemos visto cómo es muy probable que pronto nos pongamos rumbo al arco de Elbaf y conozcamos la Isla de los Gigantes, lo cual entiendo que esto haría que conociésemos a Loki también por pura lógica. Además de que se nos dice que es un personaje bastante poderoso militarmente hablando, ya que Loki es considerablemente más poderoso que una persona promedio. Como príncipe de Elbaf, comanda un ejército entero de gigantes, que se dice que es el más fuerte del mundo. Algo que no es poca cosa sinceramente y que la propia Big Mom estaba segura de que una vez que tuviera esta el control sobre ese ejército, podría derrotar al resto de emperadores y volverse la reina de los piratas. Lo que significaría que estamos hablando de un ejército muy pero que muy poderoso. Sin embargo, creo que no nos enfrentaremos a ellos, sino más bien todo lo contrario. Es muy probable que aquí tenga que entrar en escena nuestro queridísimo Usopp, ya que ya sabéis la cantidad de veces que se ha especulado sobre este y el arco de Elbaf. Y aunque son simples especulaciones, creo que tendría muchísimo sentido que Usopp fuese reconocido como un gran valiente guerrero en esta isla. Este caso podría darse gracias a las típicas situaciones de Usopp, donde este es falsamente un héroe valiente. Sin embargo, esta vez sería diferente y en esta isla sería un gran valiente guerrero de verdad. Donde finalmente veríamos el power up de este personaje pero de forma real. Donde Usopp podría mostrarle al mundo entero que ya no es solamente un mentiroso. Y creo que todo esto se podría deber a que ayudaría a Loki en un futuro de alguna manera. Reconociéndole a este como un gran valiente guerrero y dándole ese título. Y que además se nos explicara que Usopp tiene la voluntad de un gigante antiguo. Creo que la idea es muy difícil de desarrollar actualmente. Pero creo que en el manga de One Piece Usopp se merece ser reconocido de alguna manera de verdad. Y lo cierto es que esta forma sería la más lógica y bonita posible. Pues llevamos mucho tiempo viendo a este personaje siendo un impostor, por así decirlo. Aunque en muchos momentos sí que es verdad que ha sacado poder de su valentía. Pero en este arco se daría no de forma puntual, sino de una manera constante. Donde este perdiera el miedo por completo con tal de proteger a Loki y sus amigos. Y sí, estamos hablando de un ejército realmente poderoso. Y que Usopp los ayudara sería bastante extraño también. Sin embargo, podría darse por ejemplo en el caso de una pelea a distancia. Donde Usopp comandara a todos los gigantes para salir victoriosos. Haciendo así también un buen uso del hack y de observación. Y es cierto que este vídeo trata principalmente sobre Loki y su persona. Pero creo que Usopp será importante en esto también. Y es por eso que todo esto lo tenía que explicar. Al menos es lo que yo tengo más o menos en mente. Porque siendo sinceros es muy complicado predecir todo con exactitud cuando se trata de una teoría de este estilo. Sin embargo, hablando de Loki, no creo que sea una mala persona. Pues el propio Oda nos dijo que se enamoró de una de las hijas de la gran emperatriz. Y esta lo único que quería era utilizarlo para llevarse su ejército. Lo que nos da una prueba de que realmente este no tiene un mal corazón. Pues el amor hacia otra persona ya demuestra indicios de que al menos no es un completo psicópata. Sino que este puede tener sentimientos de amor. Y debido a esto mi apuesta sería que no es un personaje al menos no del todo malvado. Es por eso también que creo que se aliaría con Usopp en su momento. Y que no veremos un enfrentamiento alguno entre este y su ejército contra los Mugiwaras. Y para finalizar con este personaje os comentaré un par de curiosidades sobre él. Y es que el nombre de Loki está inspirado en el nombre del dios de la mitología nórdica. Pero es que además este de ser un dios también era un Jotun. Que viene a ser un ser proveniente de una raza de gigantes. De la misma forma su nombre podría ser una referencia a Utgaruki Loki. Un Jotun que gobernó el castillo Utgabar de Utgetun. Hostias que esto es complicado de pronunciar. Pero lo que os quiero dar a entender con todo esto. Es que ya sabéis que casi siempre los personajes importantes que nos muestra Oda. Y que vamos a ver en la serie. Son los que están inspirados en criaturas o mitología de la vida real. Y si bien es cierto que aún sabemos muy poco sobre este personaje. Espero haberte despejado un poquito las dudas. Y me gustaría saber si te ha gustado la idea que he propuesto como teoría en este vídeo. Sobre el príncipe de Elbaf. ¡Suscríbete al canal!